Si te preguntas por qué la bomba de gasolina agarra aire, la bomba de gasolina puede aspirar aire por varias razones, incluyendo 1. Filtro de aire sucio. Si el filtro de aire está obstruido o sucio, puede reducir el flujo de aire y causar que la bomba de gasolina aspire aire. 2. Problemas en la manguera de combustible. Si hay una fuga en la manguera de combustible, la bomba de gasolina puede aspirar aire en lugar de combustible. 3. Problemas en el sello de la bomba de gasolina. Si el sello de la bomba de gasolina está dañado o no está correctamente sellado, puede permitir que entre aire en el sistema de combustible. 4. Problemas en el tanque de combustible. Si el tanque de combustible tiene una fuga o está obstruido, puede impedir que el combustible fluya correctamente hacia la bomba de gasolina, lo que puede causar que aspire aire. 5. Problemas en el regulador de presión de combustible. Si el regulador de presión de combustible no está funcionando correctamente, puede causar que la bomba de gasolina aspire aire en lugar de combustible. 6. Problemas en la bomba de combustible. Si la bomba de combustible está dañada o desgastada, puede no estar generando suficiente presión para mover el combustible a través del sistema de combustible, lo que puede hacer que aspire aire. 7. Problemas en el sensor de flujo de aire. Si el sensor de flujo de aire está sucio o defectuoso, puede enviar señales incorrectas a la computadora del vehículo, lo que puede afectar el suministro de combustible y causar que la bomba de gasolina aspire aire. Es importante solucionar cualquier problema de aspiración de aire en la bomba de gasolina, ya que puede causar una mala combustión, pérdida de potencia y daños en el motor a largo plazo. Suscríbete para más vídeos. 7. Problemas en el sensor de flujo de aire.